Agustín Cedeño lamenta que autoridades del Consejo Supremo Electoral aún no resuelvan las impugnaciones que se realizaron a varios directivos de estructuras del Partido Liberal Constitucionalista. Los nicaragüenses estamos así como perdidos porque realmente no sabemos para dónde agarrar el 7 de noviembre, pero sí internamente el PLC, nosotros que estuvimos como presidente departamental o seguimos como presidente departamental inscrito en el Consejo Supremo Electoral, aunque no estamos ejerciendo porque bueno, hicieron muchas irregularidades internas las cuales criticamos en su momento, impugnamos en su momento y estamos esperando respuestas de esas impugnaciones que no van a llegar, sabemos perfectamente, porque sólo cuando conviene el Consejo Supremo Electoral actúa rápido y veloz, como fue en el caso de C4L y otras cosas que han pasado. Pero nuestras impugnaciones siguen ahí engavetadas y tal vez el 8 de noviembre las sacan de la gaveta. Pero en el peor de los casos, pues si quieren resolverla, lo peor que puede pasar es que regresemos todos a como estábamos antes. Pero eso no sé si se va a hacer, no creo, ya se hubiera hecho, ha pasado mucha agua ya bajo el cauce y no creo que ahora se les ocurra al Consejo. Bueno, pues ojalá, pues a lo mejor se les ilumina, se les enciende la bujía y pueden hacer algo, pero yo no tengo esperanza en estos meses que quedan. Yo sí creo que para el próximo año algo tiene que pasar internamente entre nosotros los liberales para que podamos nuevamente ser alguna opción para el nicaragüense. Infirió sentirse apenado por la mala imagen que María Aide Osuna está proyectando en el PLC, tras la gestión de cancelación de personería jurídica del principal partido opositor, Ciudadanos por la Libertad. Yo lo dije hace meses que salió peor la medicina que la enfermedad. Ya desde aquí se decía que Arnoldo era el problema, lo cual era cierto, y es cierto que Arnoldo era un problema, pero pensábamos pues que al salir de Arnoldo las cosas pues iban a cambiar. Pero bueno, la presidenta, ella sabe lo que está haciendo, no es ninguna niña, ella es una mujer de mucha experiencia, de vasta experiencia política. Ella sabe por qué lo está haciendo o por qué ha hecho todo lo que ha pasado. De momento los grandes perdedores aquí son las estructuras porque no hablan estrictamente de una persona, hablan del PLC en general. Y eso es lo que yo trato de evitar que nos enreden a todos los PLC, todos los liberales, porque no somos los liberales todos de base, los culpables de las equivocaciones de las de arriba, de las cúpulas. Los de abajo no pueden pagar los platos rotos de arriba. Entonces de alguna manera este partido liberal tendrá que abrirse y tendrá que regresar nuevamente por el carril correcto para que volvamos a ser creíbles. Ahorita estamos en cero, pero yo espero que el próximo año las cosas cambien y tengamos un partido liberal sin apellido donde alcancemos todos. Los de C4L, los del PLI, los de todos, porque al final todos somos liberales. Marcos Medina, Noticias 12.